Oración para comenzar el día, gracias Padre bueno por el nuevo amanecer que me regalas, por mi familia, por mis amigos y por las bendiciones que de alguna u otra forma haces llegar hasta mi vida. Amén. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118.24 Búscate un lugar cómodo y relaja todo tu cuerpo, libera tus pensamientos. Padre, gracias por darnos a tu Hijo para que viva en mi corazón, para que sufla cada una de mis necesidades personales, para que se convierta en mi mejor amigo. Gracias porque envías a mi corazón el espíritu de tu Hijo y como él, como hijo tuyo, pequeño y frágil, clamo Papa, Padre. El apóstol Pablo dejó escrita una frase que deseo hacer la mía. Cristo vive en mí. Y yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y quiero repetir con fuerza, esperanza y alegría que Cristo vive en mí, vive en mi corazón, vive en mi ser, vive en mi alma. Gracias, Padre, porque Jesús está sentado a tu diestra, pero también vive en mí por tu Santo Espíritu. Gracias, porque nunca me abandonas, porque Jesús no es únicamente mi Señor y mi Salvador. Es también el amigo fiel. El amigo que nunca abandona. El amigo especial. Hoy, Señor, voy a darte gracias por la vida. Por todas las cosas hermosas que haces en mí. Por la inmensa riqueza de sentirme tu amigo, amiga. Por todo lo que me ofreces y no necesito. Este día, Señor, voy a poner sobre el altar a todas las personas que quiero. A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de la comunidad. Y te pido para todos tu bendición y tu gracia. Llena sus vidas de amor, de paz, de confianza, de esperanza, de luz, de sabiduría, de fuerza y también sensibilidad hacia Dios. Todo lo que tú representas. También te pido, Señor, que en mi entorno familiar, social y profesional reine la paz, el amor, el respeto, la bondad, la alegría. Hoy te pido fortaleza para mantenerme firme portando la cruz ante las pruebas que se me presenten. Y voy a darte infinitas gracias por morir por mí en la cruz. Por tu entrega, por tus bendiciones. Haz, Señor, que en este día que comienza, cada una de mis obras están impregnadas de tu presencia. Que sepa vivirlo con profundo amor, humildad, sencillez y generosidad, Jesús. Tú me conoces mejor que nadie. Tú conoces todo de mí. Conoces mis sentimientos y mis pensamientos, mis alegrías y mis pesares. Sé que soy importante para ti. Gracias por amarme tanto. Gracias por mundear mi vida para lograr cada día ser mejor. Gracias por vivir en mí porque quieres que me parezca a ti. Gracias porque siempre te haces presente para ayudarme. Gracias porque puedo dirigir cada día mi mirada hacia ti con todos mis fracasos y éxitos, sufrimientos y alegrías. Gracias porque puedo abrirte el corazón en oración y contarte mis necesidades y problemas y sentir cómo lo acoges todo. Gloria a ti, Señor, Hijo de Padre Divino, en donde mi alma descansa y ser refugia. Tu sagrado corazón, dame la dicha de aprender a seguir fielmente los pasos y las virtudes de tu vida. Dame el libretud y la perseverancia para cumplir cada una de tus enseñanzas. Y permíteme con más constancia ser caritativo para obtener riquezas eternas. No me olvides en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que el enemigo me envía. Apártame y cuídame de todo obstáculo que a mi vida atemorice y bríndame tu divina cooperación en esta circunstancia que tanto me aflige. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla. Gracias, Señor, porque haces cada día cosas maravillosas en mi vida. Gracias, porque me perdonas, porque me ayudas a caminar, porque me levantas cuando caigo, porque me sostienes ante las incertidumbres, porque me moldeas, porque quieres hacerme una persona nueva en Cristo. Gracias, porque me amas, porque me amas y me aceptas con mis imperfecciones. Gracias, porque cuando me cuesta amar a alguien, tú me guías en el camino de amor. Cuando me cuesta perdonar, me enseñas el valor del perdón. Cuando me cuesta una dificultad, tú me enseñas el valor del esfuerzo. Cuando necesito saber lo que debo hacer, tú me diriges tu mirada. Cuando necesito paciencia, me llenas de paz interior. Señor, Señor, gracias por estar siempre a mi lado, guiarme y acompañarme en el camino de la vida y hacer tu palabra valor en mi corazón. Dame la fuerza, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para luchar con el fin de que el pecado muera en mí, para no dejar de luchar nunca, para batallar contra el enemigo, para vencer las tentaciones, para hacer que en mi corazón y en mi alma abunde siempre la gracia. Que se derrama por medio de mi Santo Espíritu, Señor, acompáñame siempre y haz que tu santa ley esté presente siempre en mi vida, para que me conduzca con diligencia y para que la humildad venza al orgullo. La soberbia sea derrotada por el amor, para que mi corazón esté lleno de gracia y transmita bondad. Gracias por este día que comienza. Lo inicio lleno 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 llena de ilusión y de esperanza, de gozo y de alegría, porque voy a vivirlo en tu presencia. Voy a disfrutar de tu Eucaristía. Voy a llenarme de ti. Bendito sea el día de hoy, Señor, lleno de tu adorable presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 15 Respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera, lengua de sabios perfecciona en saber, boca de necios esparce necedad. En todas partes los ojos del Señor observan a malos y buenos, lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón, en necio desprecia la corrección paterna. En que observa la pertencia se hace sagaz. La casa del justo abunda en riqueza. La renta del malvado es insegura. Los labios del sabio esparcen saber. La mente del necio todo lo contrario. El Señor aborrece el sacrificio del malvado. La oración del honrado le agrada. El Señor aborrece la conducta del malvado y ama al que va tras la justicia. Quien abandona su senda sufrirá escarmiento. El que odia la conexión morirá. Conoce el Señor abismo y perdición. Cuanto más la mente humana. El insolente odia a quien lo reprende y evita la compañía de los sabios. Corazón contento mejora el semplante. Corazón triste deprime el ánimo. Mente inteligente busca el saber. Poca de necios, paz y necedad. Para el desdichado todos los días son malos. El corazón feliz siempre está de fiesta. Más vale poco con respeto al Señor que gran tesoro con preocupación. Más vale ración de verduras con amor que buey suculento con odio. En violento provoca peleas. En paciente aplaca contiendas. En camino de emperezoso es un zarzal. La senda de los honrados hamblia cansada. Hijo sabio alegra al padre. Hijo necio deshonra a su madre. La necedad divierte al insensato. El inteligente camina con rectitud. Cuando falta consejo fracasan los planes. Cuando abundan los consejeros se cumplen. Respuesta a tiempo causa alegría. Qué buena es la palabra oportuna. El sensato asciende por sendas de vida. Así se libra de bajar al abismo. El Señor derriba la casa del soberbio y reafirma a los linderos de la viuda. El Señor aborrece los planes perversos y le agradan las palabras sinceras. Quien codicia en exceso arruina su casa. Quien rechaza en soborno vivirá. La mente del justo medita sus respuestas. La boca del malvado esparce maldades. El Señor está lejos de los malvados y escucha la oración de los justos. Alegraremos en la oración de la manara. Mirada radiante alegra el corazón. Buena noticia fortalece los huesos. El que presta oído a la reprensión saludable. Habitará entre los sabios. Quien rechaza la educación se desprecia a sí mismo. Quien atiende a la reprensión adquiere cordura. El respeto al Señor es escuela de sabiduría. La humildad es antesala de gloria. Amén. Amén.